red x 75 muchas gracias en youtube y este pavo se queda aquí esperando de verdad no puedo más 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 quien fue el forro apoca la concha estoy a dos manos de coca pero tengo unas ganas de comer un pedazo no me quiten los niños que no me quiten los niños que no me quiten los niños por favor reportad a ese jungla de mierda de verdad que hace tío de verdad odia a todas las minorías tampoco es así uuuy se enojo masa alguien que le te no fue el minion oh my tibaitiando tibaitiando boludo peguenle no creo que me vaya a morir yo no creo que me vaya a morir yo que barbaridad que barbaridad que me voy a morir yo que me voy a morir yo por intentar salvar al red xxar me muerto yo por salvar al red xxar Sois novias Nisa y yo Pues mira No le diría que no, la verdad Me gustan los hombres, pero no le diría que no tampoco Zero call, pon X, otra vez te baneo No, Constantino Heimer Pongo otra vez XD Venga, baneado, te aviso O sea, XD mi canal es baneable, tío Sin contexto es baneable Buen día, Selin, buen día, chat, Selin Animo, vamos, te queremos, sonríe, sonreirás Mejor el día, feliz, lunes, te felicito Estos días has curado mucho, Selin, globe Selin, globe, selin, globe Por cierto, feliz día a todos, chicos En Gmod hay mapas de terror que se juegan en cooperativo Claro, porque la idea más que nada Comprate Phasmo El Tocanenas Oficial Pinche cola A ver, la tengo Pero es que no me puedo sentar Si me la pongo Porque es grande ¿Sabes? Es muy aparatosa Si queréis la Si queréis os la enseño La cola mañana Para que la veáis Porque está bonita Bueno, chicos Vamos a ganar esta partida No os preocupéis Porque seguro que en late game ganamos ¿Vale? Focusearos en vuestras líneas Y si morís unas cuantas veces No os preocupéis Porque en late game Podemos unirnos y ganar ¿Vale? Venga Buenas tardes Dime que tienes la W Por favor Dime que tienes la W Por favor Yo estoy bien, creo Va, creo que me están viniendo todos Dale, dale Yo corto Vax Yo corto Vax Yo corto Vax Ok, no corté una No corté una mierda de Vax Ay, puta Se me regó esto Entonces que me Me voy a aplicar un aceite En el cabello Y O hay una pregunta ¿Ustedes vieron esta luz prendida O apagada apenas prendí? O sea, apenas Mara una preguntilla Mara una duda Mara una pregunta Y la cabaña Está siguiendo al gimnasio Mara, ¿te vas a dejar el pelo largo? A, B, C, D La quería tanto Jiji, X, D, D Minúscula Subirás a Grandmaster Y a Papa House Mara, ¿te llevas con Abby? Mara, ¿qué tal? Y Faka Mara, ¿sabes algo de Faka? Mira, la cabaña Mara en la cabaña El pase al gimnasio Mara, ¿qué vas a hacer para hacer stream? Mara, ja, 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 ja ¿Qué gracias os soy? A, B, C, D, D, F, G La quería tanto Chat, la quería tanto Sky, X, D ¿Qué malo es? ¡Me llevo en canon! ¡Me estáis estresando! No me lo creo que haga este stun ¿What? Soy buenísimo Entre todos los minions Soy buenísimo ¿Qué coño? No tiene sentido ¿Qué locura? ¿Qué haces? ¿Stun ahí? Sí Ah, tiro top de top Hay mucha wave Vale, tengo que centrarme En hacer bien las mecánicas Que he aprendido en el tutorial ¿Eh? ¿Cuá? ¿Qué? 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 Muchas gracias ni tú Y este pavo se queda aquí esperando De verdad No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Dios No puedo más Es que me lo esquiva todo Pero que vio esquivar eso a Melee ¿Lo has visto? Me ha esquivado eso a Melee Me ha esquivado eso a Melee Me lo quería esquivar a Melee Pero lo he visto Lo he visto Ha hecho ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero es que no entiendo No entiendo No entiendo